Tanto tiempo dándome la de Don Juan Y queriendo siempre tener la razón Lastimándote a no darte tu lugar Sin pensar como yo mataba este amor Tuve el ego lleno de seguridad Al pensar que no te alejarías de mí Hoy te pido la última oportunidad De empezar de cero y hacerte feliz Ya me cansé, no puedo más Perdonarte de nuevo no quiero Vuelvo y te doy otra oportunidad Y vuelves a cagarla de nuevo No voy a usar la excusa pendeja De que la carne es débil y por eso bañé Sabes como duele esta pena De tener que alejarme todavía más doble Yo declaro que si te pierdo Es que soy un idiota y nunca te valore Ya olvídame No puedo Olvídame No quiero Olvídame Perdóname No quiero Perdóname Perdóname No puedo Perdóname Perdóname Porque ya vi los ojos y no vuelvo a caer Perdóname Perdóname No puedo Perdóname Perdóname No puedo Perdóname Perdóname No puedo Perdóname No puedo Perdóname No quiero Perdóname No puedo Perdóname 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 No puedo